Que bueno, vamos a... A romperla, exactamente. A romperla, chicos. Para culturalizar, ¿se dice? Estamos igual, muy fin de año. Muy fin de año. Yo no sé qué les pase a estas dos personas, me están preocupando. No, otra que tengo para contar. Con el multiorgámico y Machu Picchu. Me gusta inventar palabras igual. En la grilla le puse panadería, en vez de pandemia. Yo de repente dije, bueno, voy a hablar de las panaderías. Si tienen que hablar de eso, lo de eso, no tienen ningún problema. Claro. Es panidífico, ¿no? Es trambólico. Qué bárbaro. Bueno. Tocaron con muchas bandas, ¿no? Sí. Machu Picchu. Machu Picchu. Catu Pecu Pachu. Machu Picchu. La otra vez, el fin de semana, me pasó algo parecido. Que también sé decir multiorgánico. Y dije multiorgásmico. No, el batero, el batero. Que me trae la... Cuando se me asadito, me trae la... ¿Me trae la viandita? No, a veces me trae las hamburguesas esas de... Ah, de soja. De soja, que es un bajón, porque en la parrilla se desarman todas. No, me mete el alorno. Me pasa hoy por pedacitos. Un mecunque, ¿viste? Un mecunque. Un revuelto delitos. Un revuelto de hamburguesas. Crey, mañana sale el nuevo tema en todas las redes, menos en YouTube. Exactamente. Que se va a llamar Huellas, perteneciente al disco... El disco de Geografía. Geografía que va a ser el nuevo... Geometría. Geometría. Siempre Geografía. Bueno. Geometría. Es contagioso. Es contagioso. No, no. Elóa.